El pasado lunes día 10 de octubre se llevó a cabo la inauguración de la exposición de los premios en su segunda edición Call for Artist, premios que organiza y promueve la Universidad de San Jorge en colaboración con la Galería Carmen Terreros. A la inauguración asistieron los artistas representados de la muestra, Ida Torres, Alba Lorente, Fátima Tomás, Manuel de la Vega Leoz y Rocío Agudo, así como una nutrida representación de la Universidad de San Jorge, como Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales y sociales, entre otras, y un nutrido grupo de amigos, interesados y amantes del arte. Los artistas reconocidos tuvieron la oportunidad de comentar su obra con los asistentes. Ida Torres resaltó el esfuerzo de un artista hasta alcanzar reconocimientos y agradeció a la USJ y la Galería esta iniciativa. Fátima Torres explicó su escultura seleccionada. Los premios tienen una doble finalidad, fomentar la cultura artística aragonesa, así como incentivar y alentar el talento emergente de jóvenes artistas. Del mismo modo, los premios, además de una dotación económica a la pieza ganadora, en esta edición para el artista Ida Torres con su obra Piedad, tienen como objetivo iniciar en el difícil mundo del mercado del arte a estos artistas emergentes, ofreciéndoles a los seleccionados y premiados la posibilidad de exponer en una galería de arte. Es importante destacar que la calidad artística de la obra presentada ha sido de gran calidad y variedad en los numerosos proyectos y obras presentados, de manera que en esta exposición de tan solo cinco piezas finalistas puede verse la diversidad artística que convive con dos pinturas, una escultura, un vídeo cuya imagen y sonido son digitales y una instalación. Fue una ocasión de encuentro, de presentación para algunos y de ilusión por ser conscientes de la repercusión y acogida que tienen estos premios y de la necesidad que existe en este tipo de iniciativas que dinamizan culturalmente nuestra ciudad.